Queridas amigas, queridos amigos, una vez más Es para mí un inmenso, inmenso placer darles la bienvenida En esta ocasión a este último programa De este curso que, pues no es que un curso, ha sido un viaje Para mí ha sido un viaje maravilloso A través de la obra de este inmenso, inmenso compositor Piotr Ilyich Tchaikovsky Este viaje que uno que más quisiera que durara Lo mismo que el regreso de Ulises a Ítaca O que el viaje de los argonautas No lo sé, uno quisiera que fuera interminable Y en esta ocasión nos toca abordar La quinta y la sexta Sinfonías Además de hacer un comentario, diríamos breve Sobre la Sinfonía Manfredo Antes de comenzar No sé, me viene a la memoria algo que en estos momentos Me parece importante evocar Es una oración que se le atribuye a Santo Tomás de Aquino En la que él decía, dirigiéndose a Dios Dame agudeza para entender Capacidad para retener Modo y facilidad para aprender Sutileza para interpretar Y gracia abundante para hablar Por supuesto que necesito de todas y cada una de estas cosas El día de hoy Pero sobre todo gracia abundante para hablar Ya verá usted por qué Por lo tanto, bueno, pues vamos a comenzar Sean bienvenidas, sean bienvenidos No sé, no, pues vamos a comenzar Pero vamos a comenzar en esta ocasión Comentando algunas cosas relacionadas con la llamada Sinfonía Manfredo Es una sinfonía que no tiene un número como las demás Es conocida precisamente con este nombre Y para poder aproximarme a ella Quisiera evocar algo relacionado con uno de mis escritores favoritos Como lo es Gabriel García Márquez Quien, recordarán, refiere Al final del primer párrafo de su novela El amor en los tiempos del cólera Nos dice que el refugiado antillano Quierenía de San Amur se había puesto a salvo De los tormentos de la memoria con un saumerio de cianuro de oro No sólo a través de esto Gabriel García Márquez está dando forma a una inquietante metáfora Relacionada con el suicidio Sino resaltando en ella una de las causas Que mayores sufrimientos psíquicos Hace, nos hace padecer a los seres humanos Es decir, los recuerdos Recordará usted esa frase En la que uno de los personajes del filme Eterno resplandor de una mente sin recuerdos Dice No, no es un personaje Es una cita Si mal no recuerdo es como un epígrafe Que aparece al principio Que dice Bendita sea, bendito sea El que olvida Porque a él le pertenece el paraíso Además hay que recordar que el nombre de la película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos Está tomado del poema que escribía en el siglo XVIII El poeta británico Alexander Pope Sobre los amores medievales Recuerda usted de Abelardo y Eloisa Recordará usted que en esta película Los protagonistas que están caracterizados por Kate Winslet y Jim Carrey Intentan precisamente huir del dolor Que les provoca el recuerdo de su amor frustrado De la misma manera Que los vestigios de una pasión contrariada Atormentan incesantemente Al personaje central del drama Manfredo de Lord Byron Que es el que sirvió precisamente como punto de partida Para que Tchaikovsky escribiera su sinfonía En sí menor Ocus 58 Conocida por ello Como le decía con este nombre Sinfonía Manfredo Esta sinfonía fue compuesta Entre su cuarta y su quinta sinfonías Y en ella el protagonista es un joven conde Más bien en la historia de Byron En la que se basa Tchaikovsky El protagonista es un joven conde Que ha dominado las artes necesarias Para invocar todo tipo de espíritus Este personaje vive constantemente atormentado Tratando de olvidar su pasado Llegando inclusive A intentar suicidarse Del motivo de sus congojas Lo único que el drama revela Es que en algún momento de su corta existencia Este conde empujó hacia la destrucción A la mujer de su vida Llamada Astarté A la cual logra Hacer salir de entre los muertos Gracias al poder de invocación Por medio de la palabra Es entonces Que implora su perdón Para tan solo recibir de ella La profecía del día de su muerte La cual sobreviene En una torre de su castillo En condiciones sumamente sombrías Y aterradoras Pese a los esfuerzos De un monje Por convencerlo Para que lance Para que eleve su mirada Hacia Dios Se ponga en sus manos Y alcance así El tan anhelado Perdón No obstante El orgullo de Manfredo Le impide ceder Y muere En medio de la angustia Y la desesperación Es precisamente Con base en este texto Que le fuera sugerido A Tchaikovsky En octubre de 1882 Por su amigo Y compositor Mili Balakirev Balakirev, perdón Quien inclusive Le detalló Un programa Y una estructura A seguir Cosa que por supuesto Afortunadamente No hizo Tchaikovsky Recuerden ustedes No era la primera vez Que Balakirev Le sugería La estructura De una obra A Tchaikovsky Pero bueno Lo cierto es que Tchaikovsky Entonces elaboró Una sinfonía Programática Totalmente Programática Lo cual La diferencia De todas sus demás Sinfonías Porque es una sinfonía Que se acerca Al estilo De la sinfonía Fantástica De Héctor Berlíos Recuerda En esa sinfonía Cada movimiento Es un cuadro Que describe Un momento Específico De la vida De Berlíos De la misma manera Que en esta sinfonía Cada movimiento Describe Un momento Específico Del drama De Byron Sin embargo A diferencia Del drama De Byron Tchaikovsky Imagina un final Bienaventurado Para el héroe El cual es representado Por la música Luminosa Del órgano Cosa curiosa Con la que Concluye la obra Y con la que Se va poco a poco Extinguiendo Ahora bien Esta sinfonía Que fue escrita Entre los meses De mayo Y septiembre De 1885 Absorbió Como pocas Obras Al compositor Quien le llegó A escribir Inclusive A Balakirev Diciéndole He estado Sentado Delante De Manfredo Podría decir Sin moverme Del sitio Durante casi Cuatro meses Y más adelante Añade Que Lo siguiente Dice Nunca Puse Tanto esfuerzo En una obra Y nunca me he sentido Tan agotado Es una pieza Muy difícil Y exige Una gran orquesta Por ejemplo Con un gran número De cuerdas Esto me resulta Muy importante Y muy interesante Porque Pone de manifiesto Ese grado Intenso De empatía De empatía Entre Tchaikovsky Y el héroe Bayroniano ¿No? Y no solamente Ese grado de empatía Con el héroe Bayroniano Sino El grado de empatía Al que llegaba Tchaikovsky Con sus personajes Pero en este caso Inclusive Su Su identificación Llegó a ser Tal Él mismo le escribió A su mecenas Y amiga Nadesto Afón Mech Lo siguiente Le dijo Trabajo En una pieza Simpónica Muy difícil Y compleja Que es Además De una naturaleza Tan trágica Que yo mismo Me convierto Transitoriamente En Manfredo Como le decía Esta identificación De Tchaikovsky Con sus personajes Me lleva A evocar Ese poema Que me encanta De Oliverio Girondo Seguramente Lo conoce usted Que se llama Comunión plenaria El mismo nombre Se da cuenta O sea Comulgar Entrar en Tener en común Total ¿No? Todo O sea Con el mundo Recuerda Espero Que no me falle La memoria El poema Dice Los nervios Se me abieren Al barro A las paredes Abrazan Los ramajes Penetran En la tierra Se esparcen Por el aire Hasta alcanzar El cielo El mármol Los caballos Tienen Mis propias venas Cualquier dolor Lastima Mi carne Mi esqueleto ¿Cuántas veces Me he muerto Al ver matar A un toro? Si diviso Una nube Debo emprender El vuelo Si una mujer Se acuesta Yo me acuesto Con ella ¿Cuántas veces Me he dicho Seré yo esa piedra? Nunca Sigo un cadáver Sin quedarme A su lado Cuando ponen Un huevo Yo también Cacareo Basta Que alguien Me piense Para hacer Un recuerdo Este poema Me encanta Porque es Casi casi Como una especie De De Credo De manifiesto De lo que debiera ser La vida De todo De toda Artista Lo cual me recuerda También al personaje De la novela Otra novela Que me encanta El caballero Inexistente De Ítalo Calvino Ese personaje Gurdulú Que literalmente Se transformaba En todo aquello Con lo que entraba En contacto Y me recuerda También Recuerda esa película De Woody Allen Selig En donde el protagonista Se transformaba Literalmente En su interlocutor Pero bueno Regresando a Manfredo Perdón Perdón Es una obra Tan Extremadamente Demandante Para la orquesta Tanto técnica Como emocionalmente Que tal vez Esa sea la razón Por la cual No es tan Ejecutada Como sus otras Sinfonías Esta sinfonía Fue estrenada En Moscú En 1886 Tchaikovsky Tenía 46 años De edad Y se la dedicó Precisamente A Mili Balakirev Que de pasada Recordemos Pues fue Uno de los más Importantes Integrantes Del grupo De los cinco Nacionalistas rusos Ahora bien También me parece Interesante señalar Que Tchaikovsky Para variar Después de considerarla Como lo mejor Que había escrito Expresó La intención De destruir Las partituras En este caso Afortunadamente No lo hizo Pero ¿Qué le parece Si ahora vamos Al comentario De la quinta Y la sexta Sinfonías Son dos sinfonías Que de alguna manera Están No de alguna manera De muchas maneras Están hermanadas Vamos a ver Por qué Son sinfonías Digamos Complementarias Son sinfonías En las que A lo largo De todas ellas Está presente La duda La angustia El temor De Tchaikovsky Pero también Por otro lado El júbilo Y sobre todo En la quinta El sentimiento De triunfo En ambas Está presente Esta idea Que se convierte En un hilo conductor En la obra De Tchaikovsky El destino El destino Digamos En sus dos Facetas Digamos El destino Como predestinación Pensando En esa idea Del determinismo De los griegos De la antigüedad Esa idea Representada Recuerda usted Por las moiras Las famosas moiras Glotolaques Y siátropos Estas tres mujeres De edad avanzada Una de ellas Hila El hilo de la vida La otra Lo mide La otra Lo corta Y de acuerdo A esta concepción Nadie Puede sustraerse A su destino Cada uno De nosotros Tiene su moira Dirían los griegos Pero por otro lado Un aspecto importante Del destino Es el del descubrimiento Es decir Si no puedo sustraerme A ese destino Resulta Digámoslo así Fascinante Ir descubriendo Qué es Lo que me ha sido Determinado ¿No? Qué es lo que me depara En el futuro La vida Y en este caso Tanto predestinación Como descubrimiento Se manifiestan A través De las dos Grandes Preocupaciones De la vida De Tchaikovsky Y las que más Sufrimientos Le acarrearon Por un lado La conciencia De su homosexualidad Y por otro lado El temor Al agotamiento De su capacidad Creadora En este sentido Y para dimensionar Sobre todo El primer aspecto Quisiera leer Quisiera compartir Con usted Un fragmento De una cita Muy importante De este libro En el que Tchaikovsky Habla De esa La angustia Que le provocaba Sobre todo En una época Tan difícil Como la época Zarista Y en la segunda mitad Del siglo XIX El problema De Bueno El problema En aquel entonces De su homosexualidad Hay un fragmento En el que le escribe A su hermano Modest Que también comentamos En sesiones pasadas Que tenía también Esta inclinación Esta preferencia sexual Y le dice a Modest Tchaikovsky Pienso Que nosotros dos Nuestras tendencias Son el mayor Y más insuperable Obstáculo Para alcanzar La felicidad Y debemos Combatir nuestra naturaleza Con lo mejor De nosotros mismos Me resulta Abrumadora Esta frase Combatir nuestra naturaleza Pero con lo mejor De nosotros mismos Que terrible Conflicto Tchaikovsky Escribe también En algún momento Dice Que cuando la gente Se daba cuenta De su condición Tchaikovsky dice Sin duda Te das cuenta Lo doloroso Que me resulta Saber que la gente Me compadece Y me perdona Cuando en realidad No soy culpable De nada Más adelante Le dice Tchaikovsky Estoy Tan atado A mis costumbres Y a mis gustos Refiliéndose A la homosexualidad Que no puedo Desprenderme de ellos Como si se tratase De ropa vieja Y De todas formas En modo alguno Tengo una voluntad De hierro Y después de escribirte Cedí A mis inclinaciones Naturales Al menos En tres Ocasiones Creo que Estos Estos Breves fragmentos Insisto Son muy reveladores De Esto Que estamos hablando De estas Grandes Preocupaciones De Tchaikovsky Y que se reflejan Lo hemos visto En su Obra Ahora bien En relación Específicamente Con la quinta Bueno No puedo No puedo guardarme Este comentario Un poco antes De iniciar Nuestro programa Comentaba Con mi queridísima Mirna Ortega Que Como lamentaría Que La música Que uno escuche En el más allá Si es que hay Un más allá No fuera De la calidad De mucha De la música Que uno escucha Aquí En realidad Le decía Que qué lástima Que uno no se pueda Llevar cosas de aquí A esa Dimensión Entre esas cosas Que me gustaría Llevarme Estaría Precisamente La quinta Sinfonía De Tchaikovsky Eh Creo que La audición De esta obra En mi caso Específico Justifica Mi existencia Eh Recuerdo Seguramente Ha escuchado usted Una obra De Richard Strauss Uno de sus poemas Sinfónicos Llamado Totum Verklärung Muerte Transfiguración En el que Richard Strauss Supone Imagina Lo que sería Eh Una persona En su lecho De muerte Sabiendo que le quedan Pocos minutos De vida Y Imagina Lo que esa persona Quisiera recordar Para justificar su existencia Para sentir que ha valido la pena Su vida Y Qué recordar O sea Qué evocaría uno El primer amor El primer beso No sé Tantas cosas Oh Yo quisiera En esos últimos minutos Ojalá fuera un poquito Más de media hora Que Escuchar la ejecución De la Quinta Sinfonía De Tchaikovsky Aquí sí debo confesarle Con la orquesta Del Teatro Marinsky De Leningrado Con Valery Gerquier Dirigiendo Pocas cosas Creo que hay pocas cosas Como esa Pero bueno En fin Eh Ya veremos Qué sucede Al final de la existencia Ahora bien Eh En relación con la quinta Sinfonía En mi menor Opus 64 Eh Hemos comentado Que de las seis Sinfonías Incluyendo más bien Las En sus siete sinfonías Incluyendo la sinfonía Manfredo Eh Todas están escritas En modo menor Salvo la tercera Sinfonía Que está en re Mayor Y recordará usted Que en el segundo De nuestros programas Le comentaba Que En uno de los momentos Más creativos De su vida Tchaikovsky Escribió lo siguiente La única Música Que puede conmovernos Impresionarnos Llegarnos Es la que surge De las profundidades De un alma De artista sacudida Por la inspiración Déjeme comentarle Que Tchaikovsky Tenía 38 años Cuando Estrenó Su cuarta Sinfonía Y compuso Su concierto Para violín En plenitud De sus capacidades Creadoras Sin embargo Diez años después El temor De que El manantial De que El ontanar De su inspiración Se hubiera secado Proyectaba Su sombra De manera muy clara Sobre Ese tema Con el que inicia La quinta Ese tema Cargado de duda Y de resignación ¿Qué le parece Si lo escuchamos? Tomás Con el que inicia Como la Amén. Amén. Se dio cuenta del abrumador sentimiento de duda, de abatimiento, pero también de resignación que impregna esta introducción. En otra carta, dirigida también a su hermano Modes, poco antes de iniciar la composición de La Quinta, a finales de mayo de 1888, Tchaikovsky le confiesa lo siguiente, le dice, Para hacerte sincero, aún no siento el impulso para el trabajo creativo. ¿Qué significa esto? ¿Se habrá agotado mi creatividad? No tengo ideas ni inclinación. Aún así, espero recabar poco a poco material para una sinfonía. Pese a esta sequía, Tchaikovsky estaba consciente de que, incluso, él mismo lo escribe, incluso los mayores genios de la música compusieron a veces sin el fuego de la inspiración. Pues, no siempre acude ese convidado a la primera convocatoria que se le hace. Sin embargo, sigue diciendo Tchaikovsky, uno tiene que trabajar siempre. Y el artista auténtico y honesto no puede cruzarse de brazos con el pretexto de que no está inspirado. Lo cual nos recuerda lo que decía Picasso. Picasso, no sé si usted lo tenga presente, Picasso decía, la inspiración existe, pero tiene que encontrarnos trabajando. No obstante, pese a sus dudas, la sinfonía estaba terminada seis semanas después. ¡Oh, Dios mío! Otra vez uno no puede dejar de sentirse pequeño ante el poder mental, espiritual de estos grandes genios. Seis semanas después de estas dudas, Tchaikovsky tenía la sinfonía completa y la orquestación acababa a finales de agosto. Ahora bien, es importante señalar que, aun cuando Tchaikovsky no dejó establecidas de manera explícita líneas argumentales para la quinta, como si lo hizo con la cuarta, es decir, un programa al que se apegue la obra, hay motivos para considerar que la obra gira en torno al tema del destino, al igual que su poema sinfónico Fatum, recuerda, lo mencionamos en nuestra primera sesión, y la cuarta sinfonía de la cual hablamos en nuestra clase pasada. Ya que entre las anotaciones vinculadas con la obra, y que fueron encontradas entre sus papeles después de su muerte, se lee lo siguiente, Tchaikovsky anota, introducción, sumisión total ante el destino. ¡Ah, esa expresión resulta muy reveladora! Sumisión, es decir, esa introducción que acabamos de escuchar, de acuerdo a Tchaikovsky, o por lo que suponemos, representaría eso, una sumisión total ante el destino, o lo que es igual, lo dice Tchaikovsky, ante la predestinación ineluctable de la providencia. De lo cual se desprendería, con base en lo que dijimos hace unos momentos, que ese sombrío tema con el que se abre la obra, es la representación misma del sentimiento que despertaba en el compositor, en Tchaikovsky, tanto el hecho de asumir las posibles consecuencias de su homosexualidad, y si quiero recalcar eso, asumir las posibles consecuencias de su homosexualidad, o tal vez podríamos decirlo mejor de esta manera, las consecuencias de su comportamiento, ¿no?, derivado de su homosexualidad, ya veremos por qué, como la angustia que le provocaba el vislumbrar la posibilidad de que su capacidad creadora se estuviera encaminando hacia su ocaso. Lo interesante es que este tema, escuchamos, solo es citado en este primer movimiento, al principio, y va a jugar, sin embargo, un papel muy importante a lo largo de toda la obra, pues va a aparecer en momentos muy significativos en cada uno de los demás movimientos de la sinfonía, como una especie, diríamos, de demon. Recuerda usted, hablamos en algunas clases, en alguna de las clases anteriores de esta figura, ahorita la vamos a retomar, y aquí es donde quisiera citar o encauzar mi pensamiento a esta idea de la predestinación, pero para eso quisiera citar un pensamiento bellísimo de este músico folclórico sudamericano, Atahualpa Yupanqui, en una frase que también ha jugado un papel muy importante en mi vida, Atahualpa Yupanqui dice, La tierra, señala a sus elegidos, el alma de la tierra, como una sombra, sigue a los seres indicados para traducirlos en la esperanza, en la pena, en la soledad. Si tú eres un elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya, es de la tierra que te ha señalado, y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. ¡Wow! Aquí quisiera dimensionar una vez más la palabra sacrificio, que no necesariamente tiene que ver con esta idea de tormento o suplicio. Recordemos que sacrificio viene de sacro, de sagrado, que significa tender puentes de comunicación entre el plano material y el plano espiritual, es decir, la tierra señala a esos seres elegidos para que tiendan esos puentes de comunicación entre el mundo material y el mundo espiritual, no para su vanidad. Es aquí donde quisiera recuperar el comentario que le había dicho yo en relación con el démon. Recordará usted que en una de nuestras sesiones anteriores habíamos hablado de esa diferencia que los griegos tenían entre la eutiquía, es decir, la buena fortuna, y la eudaimonía, es decir, la felicidad que se alcanza a través del cultivo de la virtud. Hay que recordar que eudaimonía, además, significa tener un buen démon. Y esto está relacionado con esa visión que narra Platón al final del libro décimo de su diálogo república, en la que un personaje, Er, contempla, en el más allá, la manera en la que las almas, después de recibir tanto el premio como el castigo por sus acciones, se dirigen hacia una planicie en la que escogen su siguiente encarnación, toman su siguiente destino, y al hacerlo, se les adjudica un démon que va a ser el encargado de ayudarles a llevar a cabo ese propósito. De tal forma que, de acuerdo a esta idea, en la vida, si escuchamos esa voz del démon que nos va guiando, alcanzaremos la felicidad. Pero si no, entonces ese démon pasa de ser una entidad favorable, positiva, constructiva, a una entidad negativa. destructiva, conflictiva. Y es muy interesante la manera en la que el escritor Patrick Harpur aborda esta temática en un libro muy interesante, llamado La tradición oculta del alma, en el que narra, además, la anécdota del escritor Ted Hughes. Recordará usted que este escritor ya era un un poeta consumado cuando decidió, para perfeccionar su arte de la escritura, inscribirse en la carrera de letras, si mal no recuerdo, en la Universidad de Cambridge. Pero, cosa curiosa, resultó exactamente lo contrario. Le dejaban una enorme cantidad de ensayos que, por estar sujetos, digamos, a una estructura, coartaban su creatividad, limitaban su libertad creadora, de tal forma que cada vez le costaba más y más y más trabajo escribir ensayos hasta que un día, estando en la noche sentado frente a su mesa de trabajo, no podía escribir más allá de la primera frase de un ensayo, fatigado, se va a dormir y sueña que está sentado de nuevo en su mesa y que por la puerta de su departamento entra un ser, un ser fabuloso, mitad hombre, mitad zorro, pero con quemaduras, muy lastimado y de pronto se acerca a él y le dice nos estás matando, ¿no? Platón tal vez diría así, es la manifestación del demon que nos está avisando, bueno, en este caso le estaba avisando a este escritor que había tomado el camino equivocado. Afortunadamente, Hux le hizo caso a esa visión abandonó la carrera y volvió a ser el escritor que era, ¿no? El escritor que estaba destinado a ser. Ok, pero todo esto, insisto, tiene que ver con ese motivo que les decía, ese motivo del principio de la Quinta Sinfonía y que cosa curiosa guarda una relación muy íntima con la Quinta de Beethoven. No sé, no sé si sea casualidad, pero qué curioso que muchas de las grandes sinfonías, de los grandes sinfonistas tengan el número cinco, o sea, entre mis sinfonías favoritas obviamente está la Quinta de Beethoven, la Quinta de Tchaikovsky, la Quinta de Sibelius, la Quinta de Sostakovich, por ejemplo, qué gran sinfonía, ¿no? La Quinta de Mahler, por supuesto, pero bueno, bueno, me estoy emocionando. La relación se da en muchos sentidos, por ejemplo, recordará usted que la Quinta Sinfonía, y lo puede recordar si ha visto nuestra serie de programas relacionados con las Nueve Sinfonías de Beethoven, que también grabamos para Cultura UNAM, recordará usted que la Quinta Sinfonía de Beethoven está construida sobre un motivo de cuatro sonidos, y la manera en la que a lo largo de los cuatro movimientos de la obra se va transformando ese motivo, y por lo tanto también va transformándose su significado, o se van transformando sus significados, ¿no? De la misma manera, este motivo que podríamos decir es el motivo del démon en Tchaikovsky, se va a ir transformando a lo largo de los cuatro movimientos de la sinfonía, ¿no? Ahora bien, regresamos. Después de la aparición de ese motivo que ya escuchamos, aparece, se manifiesta lo que podríamos decir un tema, un tema que tiene forma de marcha, ¿no? Recordar usted de las cuerdas comienzan con una oscilación, yom, pom, tim, pom, y comienza ese tema el tarim, param, titatira, tatim, tarim, taram, 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 oh, qué interesante, porque otra vez tenemos cuatro sonidos, ¿no? El tarim, param, tarim, param, y su comentario, recuerda que ya habíamos hablado de esa técnica típica de Tchaikovsky cuando abordamos el primer concierto para piano y orquesta, ¿no? Ahí están los cuatro sonidos que vamos a ver, que es una constante en estas dos últimas sinfonías, ¿no? Regreso, le digo el tarim, param, tiraririrara, tarim, param, es muy interesante también que tenga el carácter de una marcha, ¿no? En el sentido de que recordar usted que la palabra marcha viene de la palabra marcial, que a su vez viene de la palabra del nombre del dios de la guerra, Marte, ¿no? Entre los romanos. Ya se alusiona este sentido bélico a esta idea del combate, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto, digamos, con lo anterior? Pareciera que al principio de la sinfonía lo que se manifiesta es nuestro démon, este démon que nos señala ese destino, que nos señala esa predestinación a la que tal vez no queremos enfrentarnos. Sin embargo, después de asumirla, entonces tenemos que lanzarnos, digámoslo así, a la búsqueda, a la consecución de ese objetivo. ¿Qué le parece si escuchamos ese movimiento de marcha con ese motivo que le comentaba? Gracias. 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 Ahora bien, poco a poco, siguiendo el típico recurso tchaikovskiano de ir construyendo y ampliando no solamente el tiempo, sino el espacio, este motivo va pasando, este tema, que es no solamente un motivo, sino un tema, va pasando por distintos instrumentos. Escúchelo. hasta que alcanza su plena afirmación con toda la orquesta, pero sobre todo haciendo énfasis en el motivo inicial ahora, en un pequeño fragmento del motivo inicial, el tamparam. ¿Recuerda? El motivo es tarimparam y ahora suele el timparam. Entonces la orquesta hace énfasis en el timparam, 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 timparam. Escuche usted el ejemplo, por favor. El tiempo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Podríamos relacionar con lo que Gustav Mahler llamaba un naturlaut, digamos un sonido de la naturaleza, una especie de grito de la naturaleza, ¿no? Y escuche usted ese naturlaut. Son dos notas, tía. Escúchelo, por favor. Y ahora escuche cómo construye el tema secundario, uno de los temas secundarios, pero a partir de ese naturlaut, ¿no? Por favor. ¡Gracias por ver el video! Muy bien. Ahora, después de esa primera parte que correspondería dentro de una forma sonata a la exposición de los temas A, Tchaikovsky va a echar mano una vez más de un vals. Aparece un vals, al igual que en sus sinfonías anteriores. Si mal no recuerdo, en todas las sinfonías de pronto aparecen o fragmentos o movimientos completos con base en esta forma dancística, ¿no? Escuche usted, por favor, el tema del vals. ¡Gracias! Y ahora escuche cómo ese tema, ¿no? Desemboca una vez más al tema de la marcha, pero transformado. Y cómo entra en conflicto con este motivo del naturlaut, con los que Tchaikovsky va a cerrar la exposición y da comienzo al desarrollo. Escuche, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora bien, en el desarrollo, Tchaikovsky va a hacer énfasis todavía más en esta contraposición del tema de la marcha, pero solo la mitad del tema y el motivo del naturlaut. Uno de los recursos más interesantes de Tchaikovsky, y que, bueno, obviamente sabemos que guarda relación con las técnicas de composición beethovenianas, es el énfasis que hace en la cabeza del tema, ¿no? Y uno no puede dejar de evocar lo que el mismo Beethoven hace en la séptima sinfonía, donde de pronto sobre un solo fragmento del motivo, ¿no? Construye toda una sección. Además de que, cosa curiosa, Tchaikovsky, siguiendo el ejemplo beethoveniano, introduce en el desarrollo un tema nuevo. Escuche, por favor, este fragmento. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora bien, Tchaikovsky va a desarrollar este motivo del naturlaut, pero se va a imponer cada vez más la cabeza de este tema, de este tema de marcha. Por favor, escúchelo. ¡Gracias! 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 Después de este desarrollo lleno de tensión y de conflicto, se regresa a la reexposición, pero con el tema de marcha ahora en el Fagot. Tchaikovsky va a cerrar, va a culminar poco a poco la obra, pero a través de un proceso, digamos, de disolución. Poco a poco esa marcha se va diluyendo y el movimiento se va apagando en un ruido, literalmente podríamos decir en un ruido, en un ruido pleno, digamos, de sonoridades sombrías, directores como Valery Gerguiev han hecho énfasis en cómo, en la manera en la que de pronto Tchaikovsky utilizaba ciertas tesituras, ciertos rangos sonoros de los instrumentos de la orquesta, pero muy incómodos, casi casi con la intención de producir esta especie de ruido. Escuche, por favor, el final del primer movimiento. ¡Suscríbete al canal! Como se habrá dado cuenta, el tema con el que se abrió el primer movimiento, lo que hemos denominado el tema del démon, no vuelve a aparecer. De tal forma que ahora entramos en el segundo movimiento, el cual se inicia con una introducción. Una introducción que podríamos decir marca una especie de transición, como si pasáramos del tiempo objetivo al tiempo subjetivo. Recordamos que el tiempo subjetivo, lo hemos dicho, es el tiempo del sueño, de la imaginación, de la memoria. Esta introducción evoca, por ejemplo, nos lleva a evocar el inicio de Roma y Julieta, y por lo tanto también a recordar la función que tiene como si se expresara la idea de un observador. En literatura se diría de un narrador extravejético, alguien que está fuera de la acción, como un narrador omnisciente o un narrador espectador que solo contempla lo que sucede y nos lo hace saber. Es un recurso, insisto, que hemos señalado en muchas de las obras de Tchaikovsky. Escuche por favor esa introducción. Ahora bien, este segundo movimiento es uno de los momentos más bellos, no solamente de la música tchaikovskiana, sino de la música en general. Es uno de los momentos que todo cornista querría vivir, tocar este maravilloso solo del corno. Hay que recordar que como movimiento lento, está basado, lo hemos dicho, en la misma idea que tienen las áreas de ópera, o los Lieder alemanes, las canciones alemanas, y que se corresponden con momentos de profunda reflexión, de introspección. Y aquí también podríamos establecer una comparación con el segundo movimiento de la quinta de Beethoven. ¿Recuerda? Vimos que en ese segundo movimiento Beethoven ahora nos mostraba los cuatro sonidos, pero con una nueva connotación relacionada con la idea de cairos, de un tiempo de oportunidad, ¿no? Es decir, en el caso de Tchaikovsky, pienso que es esta introspección que lleva al compositor a asumir su destino, a asumir esa predestinación, de la cual tal vez quería sustraerse, en lo cual recordará, me trae a la memoria la historia de Jonás y la ballena, la historia bíblica de Jonás y la ballena. ¿Recuerda usted? Jonás tiene que transmitir una noticia terrible a un pueblo, es una orden, un mandato que le ha dado Yahvé, Adonai, dirían los judíos, ¿no? Y sustrayéndose a ese mandato, Jonás huye y se dirige a un puerto donde aborda una embarcación que en medio de su travesía es acudida por una tremenda tormenta, los marinos están aterrorizados, cada marino pertenece, digamos, a una confesión religiosa distinta y cada uno le ruega, ora a su dios y al ver que no sucede nada, entonces piensan que seguramente alguno de los presentes es víctima de la cólera de su dios y cada uno comenta su vida hasta que surge la verdad y Jonás les confiesa que viene huyendo de un mandato divino, razón por la cual lo arroja al mal y es tragado por una ballena. Es un símbolo muy importante. ¿Recuerdan? Jonás pasa tres días en el diente de la ballena reflexionando y cuando por fin asume, asume su misión, su mandato, entonces es expulsado por la ballena, ¿no? ¿Qué difícil es, por un lado, descubrir aquello para lo que uno está llamado a ser y después de descubrirlo, pues sacarlo adelante, ¿no? Tchaikovsky mismo había escrito en algún momento de su vida lo siguiente, había escrito hay que tener paciencia y confiar, en este caso en relación con esa inspiración que no se le manifestaba. Decía, la inspiración vendrá, sin lugar a dudas, si uno decide vencer su estado negativo. Qué curioso, ahí parecía que había algo que se negaba, ¿no?, a permitir que fluyera la creatividad. Tchaikovsky tenía confianza en que había que vencer ese estado, lo cual también hemos comentado, me recuerda lo que decía Johannes Frams cuando cada vez que se sentaba a componer decía que le planteaba tres preguntas a su creador, Barum, Bojéa, Bojín, ¿por qué?, ¿hacia dónde?, ¿de dónde?, ¿no? Y decía él que en ese momento podía percibir lo que de negativo había en su estado de ánimo, podía hacerlo a un lado y entonces comenzaban a fluir las ideas. Me interesa sobre todo esta idea de abandonarse a una fuerza superior, ¿no? De tal manera que aparece entonces este tema principal, el del corno, bellísimo, y me encanta la manera en la que de pronto dialoga con el clarinete sobre un fondo de cuerdas, sobre una atmósfera de cuerdas que pareciera un diálogo entre el individuo y el alma. Solo es una comparación, solo son comparaciones. Un poco más adelante hablaremos de la importancia de la analogía en los procesos interpretativos. Me evoca, me recuerda, me trae a la memoria ese poema de Walt Whitman en el cual se basó Sir Ralph Bowen Williams para escribir su famoso poema Hacia una región desconocida. Recuerda ese poema de Walt Whitman, dice, te atreverás, oh alma mía, ¿no?, a ir conmigo hacia la región desconocida. Es un diálogo muy interesante con el alma. Me recuerda ese diálogo que sostiene Héctor, el héroe troyano, con su propio corazón cuando se da cuenta de que no hay escapatoria, de que tiene que enfrentarse a Aquiles otra vez esta idea de enfrentar el destino, ¿no? Pero para llevar a la conciencia a eso, entonces, uno tiene que descender a las profundidades del alma, escuchar la voz del alma. El mismo Patrick Harpur diría que la creatividad es la estrategia de la que el alma se vale para hacernos saber que ahí está y cuál es el camino que debemos de seguir. Lo interesante es que el motivo del corno, podríamos decir, también está construido sobre cuatro sonidos y un comentario, ¿no? ¿Recuerda usted? Ahí está. Comentario. Y otra vez. ¡Wow! Ya profundizaremos un poco más adelante en ello si había, si podemos considerar que había una intención específica en ese uso de cuatro sonidos por parte de Tchaikovsky o si simplemente era un recurso composicional. Lo habíamos abordado en Beethoven como esos cuatro sonidos a lo largo de la obra de Beethoven están aflorando a la conciencia. Pero bueno, escuche usted ese pasaje inmensamente bello. de la obra de la obra en el corazón de la obra de la obra Amén. Amén. Ah, se dio cuenta. Y después viene un tema secundario, en el que el oboe plantea otro tema, cosa curiosa, basado también en cuatro sonidos. ¿No? Recuerda él. Cuatro sonidos, cuatro, cuatro, cuatro. Escúchelo, por favor. Escúchelo. Ahora bien, después de la aparición de este tema secundario, que a su vez también, digamos, entra en diálogo con el tema del corno, las cuerdas retoman el tema, mientras que el corno, al igual que lo que habíamos visto en Romeo y Julieta, solo flota en una especie de oscilación, como de espejismo, ¿no? Que nos recuerda el tema de amor, precisamente, de Romeo y Julieta. Escuche usted el fragmento. Escuche usted el fragmento. Ahora bien, poco a poco, este tema secundario se va abriendo paso hacia la plenitud. Escúchelo. Escuche usted el fragmento. Escuche usted el fragmento. ¡Gracias! ¡Gracias! Profundamente inquietante en el clarinete, que es luego citado por el pagot y que va preparando poco a poco la irrupción del tema del démon en este segundo movimiento. Primero escuchemos ese tema del clarinete. Y después de esto, tiene su primera aparición luminosa, imponente. Ese tema que hemos relacionado con la figura del démon como un recordatorio, como un personaje que, como le decía, siempre está ahí para indicarnos cuál es el camino, si vamos por el camino correcto, por el camino equivocado. Escúchelo, por favor. En ese sentido, este tema que hemos decidido relacionar con la idea del démon. Es como este personaje que citábamos en nuestro programa, en nuestro cuarto programa relacionado con las, cuyo tema eran las tres primeras sinfonías de Tchaikovsky, en el que comentábamos que en el decálogo, esta serie de diez películas filmadas por Krzysztof Kieslowski, el famoso director de cine polaco. Este personaje que aparece en determinados momentos de cada una de sus películas, no siempre el mismo y que le da unidad a toda la serie. De la misma manera, el tema del démon va a aparecer en distintos momentos a lo largo de los cuatro movimientos. Pero bueno, después de esto que acabamos de escuchar, hay un regreso al tema inicial en las cuerdas, que se va abriendo paso hacia el segundo tema, para que poco a poco este tema, otra vez, o ahora de manera más intensa, se manifieste con una intensidad tal que, bueno, yo no puedo dejar de evocar el beso, el momento de la obertura Francesca da Rimini, que representa el instante en que Paolo Malatesta y Francesca se besan. Escúchelo, por favor. Escúchelo, por favor. Pero al igual que en la obertura de Francesca, en la que ese momento es interrumpido con gran violencia por la aparición de Jan Chioto Malatesta, aquí viene la segunda aparición de este tema, el démon, pero irrumpiendo con una enorme violencia, de tal manera que inclusive las trompetas evocan un tema que está directamente emparentado con el tema del destino que vimos en nuestro programa anterior, el tema con el que se abre la cuarta sinfonía de Tchaikovsky. Escúchelo. Ahora bien, después de la aparición de esta segunda aparición del tema del démon, comienza a construirse poco a poco el final del movimiento. Este final es como una especie de adiós, como un ascenso hacia la luz, como un despertar, como si poco a poco fuéramos abandonando ese estado de sueño y regresando al tiempo objetivo. Escuche este final, por favor. 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 Y ahora el tercer movimiento. Este tercer movimiento, que es un vals, me trae a la memoria una frase, tal vez haya citado en algún otro momento, que se le atribuye a Cristo. Es una frase que dice, el que no danza desconoce el camino de la vida. Esta idea de danzar, esta idea del vals, que como le he dicho en otras ocasiones, es la danza que marcó toda una era, marcó todo el siglo XIX, pero sobre todo la llamada del toc, ¿no? Una danza llena de connotaciones evocadoras, pero también delicadamente eróticas, sobre todo por que fue la primera danza realmente en la que hubo un contacto físico más estrecho entre los integrantes de la pareja. Aquí tenemos un vals, que hace las veces de exerzo, del exerzo de la sinfonía tradicional. Tiene una estructura ternaria, una parte A, que es el vals, una parte B, que veremos que es una parte mucho más ágil, y se regresa después a la parte A. Quisiera pedirle que escuchara el primer tema, el tema del vals, pero sobre todo la manera en la que Tchaikovsky elabora bellísimos contrapuntos en otros instrumentos que dialogan con el tema principal. Escúchelo, por favor. Escúchelo, por favor. Ahora bien, en la segunda parte, donde aparece el tema B, tenemos un movimiento mucho más rápido, mucho más fluido. Y después regresamos al tema A. Pero lo interesante es cómo el tema A se fusiona con el tema B. Surge precisamente de lo que había venido exponiendo el tema B, de tal forma que, cosa curiosa, tendríamos más bien en una primera parte el tema A, en la segunda parte el tema B, y en la tercera parte la fusión del tema A y del tema B. Ahora viene una cuarta sección en la que va a aparecer un tema C, cuya función es más bien dar paso poco a poco a la irrupción del tema del demon. De nuevo va a aparecer este personaje inquietante, les digo, este personaje que nos está observando, este personaje que nos recuerda una y otra vez tal vez el destino que deberíamos de asumir, de perseguir. Aparece como una sombra, como un vago recuerdo en este caso, solamente para cerrar el movimiento. Escúchelo, por favor. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, el cuarto movimiento. Este cuarto movimiento tiene un carácter muy particular porque se abre con este tema que se ha ido manifestando a lo largo de los movimientos anteriores, como si ahora uno asumiera su destino y uno estuviera realmente preparado para luchar por alcanzarlo. Aparece con gran fuerza, se inicia con gran determinación el movimiento. Escúchelo, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de esta presentación sobre ese tema, recordarás, se desarrolla una idea que es como si fuera la partida al campo de batalla. En medio de las trompetas, en medio de ese movimiento, las trompetas evocan el tema, un tema que está emparentado con el destino, con el tema del destino de la Cuarta Sinfonía, lo cual nos confirmaría en la idea de que ahora el sentido de este movimiento es enfrentar ese destino, asumir el designio de las moiras, lo cual otra vez me trae a la memoria. Perdón por esto de que me trae a la memoria, pero quisiera resaltar la importancia, miren, lo voy a decir de esta manera. Claudio Arrau, el gran pianista chileno, en una entrevista hablando acerca de lo que sería su escuela ideal, hablaba acerca de la importancia de tener una vasta cultura para poder alcanzar la interpretación adecuada. Se le preguntaba a Arrau que si leía y él decía, sí, claro, intento reservarme cuatro horas diarias para leer. Es importante leer, tener imágenes, decía él, porque hay momentos en la interpretación de una obra en la que uno no encuentra el sentido que tiene que darle a determinado pasaje hasta que de pronto uno logra compararlo con algo que tiene en la memoria. Y esa comparación, que es solo una comparación, es solo un símil, una analogía, y recordemos que el símil, la analogía, es tal vez el recurso más utilizado en la historia de la literatura, y esa analogía nos permite encontrar el sentido correcto de ese pasaje. En ese sentido, es decir, enfrentar el destino, asumir el designio, me recuerda el Bhagavad Gita. Recordará usted que el Bhagavad Gita es este texto proveniente de la tradición hindú, que es un fragmento del Mahabharata. Es un fragmento que a su vez constituye una de las más grandes enseñanzas en el terreno de la espiritualidad. Es ese diálogo que se da entre el guerrero del ejército de los Pandavas, Arjuna, el más importante guerrero de este ejército, que metafóricamente representa las virtudes del ser humano, y su auriga, que es ni más ni menos que Krishna, ese dios que representa la fuerza que mueve al universo. Y una de las cosas que le dice Krishna a Arjuna, es que debe asumir su destino. Debe de entender que es la divinidad la que le ha otorgado, la que le ha adjudicado, esa misión en la vida, y tiene que llevarla a cabo. Pues de la misma manera pareciera, al inicio del cuarto movimiento de esta sinfonía, que eso va a suceder. Mire, escuche el ejemplo. Música Música Ahora bien, al final de este pasaje, hay un crescendo portentoso en los timbales, que podríamos decir que anuncia el inicio de esa batalla que se va a llevar a cabo. No puedo dejar de establecer la comparación entre esta parte, podríamos decir, de ese combate, y el alegro a la marcha, otra vez, de la novena sinfonía de Beethoven, al final del cual, recuerdan, se da este pasaje instrumental que representaría también esa lucha por alcanzar la libertad. Y las sonoridades de este pasaje evocan, en muchos sentidos, lo cual vendría a confirmar, digamos, la idea, evocan pasajes de la Obertura 1812. Escúchelo, por favor. Música 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 Ahora, quisiera que se fijara como, en medio de esto, va a aparecer como una fanfarría llena de luz por el color de los metales, el tema del demon. Música Ahora bien, a lo largo del desarrollo de este movimiento, se mantiene el tono bélico, ese tono combativo, que, insisto, recuerda, en muchos sentidos, a la 1812. Por favor, escúchenlo. Música Música Y, de hecho, hacia el final de este pasaje, aparece, una evocación de esos compases de la 1812, recuerdan que representan la retirada del ejército francés de el territorio ruso, el tiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradira. Escúchelo, no hay pierde, pero a usted. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo cual me lleva a evocar también esa idea que expresa Friedrich Nietzsche en su famoso Origen de la tragedia, cuando habla de cómo los griegos entendían la existencia y el mundo como algo que solo es justificable como fenómeno estético. Es decir, no importa si lo que nos ha deparado el destino es algo trágico, hagamos de ello algo de ser digno, de ser contemplado por las generaciones posteriores. Lo dice Ulises en la Odisea, lo dice Elena en el canto sexto de la Iliada, lo dice Écuba en la tragedia de las troyanas de Eurípides. O sea, hay que ser hermoso hasta en lo trágico. Y hablábamos tal vez en alguna ocasión de esa idea tan interesante en la película Troya, donde ese pasaje que yo estoy seguro que los griegos hubieran aplaudido, cuando aquí les dice los dioses nos envidian porque somos mortales, porque cualquier instante puede ser el último. Las cosas nos parecen bellas porque sabemos que vamos a morir. ¡Wow! Lo cual me parece hermosísimo, una justificación de la existencia desde el punto de vista estético basada en la conciencia de lo efímero de la misma. Pero bueno, escuche usted, ese ejemplo es entrada triunfal del démono. Ahora bien, en la coda va a reaparecer el tema de la marcha del primer movimiento, el tema que sigue al démon, pero ahora va a aparecer de manera victoriosa en la coda, ya el final de la sinfonía. Escúchelo, por favor. Escúchelo, por favor. Escúchelo, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta experiencia de verme inmerso en medio de estas sonoridades extraordinarias, pero bueno, déjeme comentarle para finalizar nuestro comentario de la quinta, que esta obra fue estrenada el 17 de noviembre de 1888 en el Teatro Marinsky de San Petersburgo, bajo la conducción del propio Tchaikovsky, quien en un principio, otra vez para variar, se mostró inconforme con el resultado final, a pesar del aplauso. Y el reconocimiento del público, inclusive Tchaikovsky llegó a escribirle a su benefactora, Nadezhda Von Meck, lo siguiente, le decía, hay algo falso en ella, una chatura y falta de sinceridad que repelen y que el público no puede dejar de percibir. Se pregunta Tchaikovsky, ¿habré agotado definitivamente mi capacidad creadora? Vea a lo que me refería cuando le hablo de cómo esas dudas insistentes acosaban, atormentaban a Tchaikovsky. Y no sé, digo, claro, también hay que intentar hacer un esfuerzo por comprender los mundos que contemplan estos grandes genios y el esfuerzo que hacen por tratar de traer a esta dimensión eso que contemplan. Lo cual me lleva también otra vez a recordar una cita de Maurice Metterling, ¿recuerdan este dramaturgo simbolista tan importante? Hay una frase muy bella de él que dice, apenas expresamos algo, lo empobrecemos singularmente. Creemos que nos hemos sumergido en las profundidades de los abismos y cuando volvemos a la superficie, la gota de agua que pende de la pálida punta de nuestros dedos ya no se parece al mar del que procede. Creemos que hemos descubierto en una gruta maravillosos tesoros y cuando volvemos a la luz del día, solo traemos con nosotros piedras falsas y trozos de vidrio. Y sin embargo, en las tinieblas, relumbra aún inmutable el tesoro. ¿Qué cosas no habrá vislumbrado en su interior Tchaikovsky que tal vez al final se dio cuenta de que lo que hizo no reflejaba esa visión? Sin embargo, con el paso del tiempo, Tchaikovsky se reconcilió con la obra. En fin, ¿qué le puedo decir? Y de esta manera llegamos a la última de las Sinfonías de Tchaikovsky, su Sinfonía número 6 en sí menor, Op. 74, conocida como Patética. Es una época difícil para Tchaikovsky. Es una época en la que, por un lado, se interrumpe abruptamente su relación con Nadezhda von Meck. Se interrumpe su relación epistolar, se interrumpe su amistad, supuestamente por problemas financieros por parte de Nadezhda. Pero ahora sabemos que más bien fue el resultado de las presiones de la familia de Nadezhda, de los hijos, sobre todo de Nadezhda, hacia su madre, para que terminara esta relación con Tchaikovsky. Y además de que ya se encontraba muy enferma Nadezhda von Meck, enferma de tuberculosis. Vamos a hablar un poco más adelante de ello. Pero esto constituyó un golpe muy fuerte, muy duro para Tchaikovsky, después de una amistad de 13 años. Y no tanto por el aspecto económico, Tchaikovsky habla acerca de que no fue eso lo que le apretó, sino que se sintió profundamente traicionado por su gran, gran amiga. Por otro lado, también su hermana Alexandra, su hermana Sasha, había fallecido. Al igual que su gran amigo, maestro y mentor, Nikolai Rubinstein. Ahora bien, si bien es cierto que en la quinta sinfonía, podríamos decir, Tchaikovsky llega al dominio pleno de la forma y sobre todo de esa fusión maravillosa entre la forma de la sinfonía y los aspectos extramusicales expresados en ella. En la sexta, Tchaikovsky va a alcanzar la superación de esa forma, ¿no? Ahora Tchaikovsky, digamos, le va a imponer sus condiciones a la sinfonía en vez de dejarse imponer las mismas. Ahora bien, Tchaikovsky estaba cerca de cumplir 53 años de edad cuando inició la composición de su sexta sinfonía. Me llama mucho la atención ver las fotografías de Tchaikovsky a esa edad y estaba absolutamente avejentado, ¿no? Meses antes, su ballet El Cascanueces, al igual que su ópera Yolanta, que fue la última de las diez óperas que escribió, habían sido recibidas con gran entusiasmo por parte del público. Y por otra parte, hay que recordar que dirigía sus obras en distintas ciudades de Europa. Acababa de realizar años antes una gira a Norteamérica y se había dado cuenta de que era más reconocido en Estados Unidos que en su propia patria, o que en Europa, en Inglaterra, había recibido el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Cambridge. Y de esa época, además, procede el magnífico retrato que le hiciera a este pintor Nikolai Kuznetsov, que nos muestra a un hombre, a un Tchaikovsky de fuerte personalidad, una personalidad esculpida por el sufrimiento, en quien el tiempo además había dejado una profunda huella y cuya intensa mirada no nos deja adivinar que, sin embargo, atravesaba por una de las más profundas crisis creativas de su vida, provocada, entre otras cosas, por la exigente revisión que Tchaikovsky había realizado de lo que originalmente iba a ser su sexta sintonía, y en la cual no encontró nada que realmente valiera la pena como para continuar el trabajo, lo que lo llevó a considerar que el manantial de sus ideas se había secado. De esa época proviene una carta dirigida a su sobrino Bladimir Davidov, en la que le dice, he estudiado muy cuidadosamente mi nueva sinfonía, no hay nada ni remotamente interesante o atractivo en ella, he decidido tirarla y olvidarla. La decisión es irrevocable y es magnífico que la haya tomado, pero se deduce de ello que estoy acabado y agotado. Más tarde, a su hermano Modest también le confiesa en una carta lo siguiente, le dice, es necesario que recobre la fe en mí mismo porque está peligrosamente dañada, pienso que estoy acabado. Fue entonces que durante su habitual gira de conciertos por el extranjero, iniciada a finales de 1892, Tchaikovsky concibió la idea de una nueva sinfonía, en relación con la cual escribió muy, muy entusiasmado a su sobrino. Y le dice, mientras estaba de viaje, tuve una idea para otra sinfonía, esta vez una sinfonía con programa, pero ese programa será un enigma, que lo adivine la gente. Qué interesante, es casi un reto, a ver qué quise decir. Dice, y la obra se llamará realmente sinfonía con programa número 6. Y le dice, este programa es tan intensamente personal, que mientras lo componía mentalmente en mis viajes, lloraba copiosamente. Fue entonces que Tchaikovsky decide utilizar los materiales de su fallida sinfonía para crear su tercer concierto para piano y orquesta, el cual dejará inconcluso, y además va a iniciar la composición de su sexta sinfonía. De tal forma que conforme iba avanzando en su trabajo, fue recuperando la confianza en sus poderes creadores. De tal manera que le escribe ahora a su hermano Anatoly para decirle, en estos momentos estoy completamente entregado a mi nueva composición, y encuentro extremadamente difícil dejar de trabajar en ella. Creo que será lo mejor que es Tchaikovsky. Pero vamos al primer movimiento. Es muy interesante que en esta sinfonía, tanto el primer movimiento como el último son exactamente lo contrario de lo que serían un primer movimiento y un cuarto movimiento dentro de una sinfonía que se apegue a la tradición. En estas sinfonías, el primero y el último movimiento tienen un carácter movido, rápido, y en cambio aquí el carácter es reflexivo, el tempo es lento, las sonoridades son oscuras. Podríamos decir que el inicio de este primer movimiento es una especie de profundo, disclamable, o sea, una especie de desde lo profundo del abismo, yo te invoco, oh señor. Al igual que cinco de sus sinfonías, si hacemos a un lado la cuarta, que comienza de manera diferente, al igual que sus sinfonías, que estas cinco sinfonías, comienza con un pasaje lento, pero cosa curiosa, otra vez, sabe usted, con un motivo de cuatro sonidos, ¿no? Y lo enuncia otra vez. Una tercera vez. Y va a ver qué maravilla, porque de pronto detrás las cuerdas entran y enuncian por cuarta vez la misma idea, haciendo que el fagot pase a un segundo término, lo cual es también una lección que había dado Beethoven en su tercera sinfonía, en el primer movimiento de su tercera sinfonía. Escuche por favor ese motivo inicial, pero sobre todo poniendo atención en que son cuatro sonidos, como un enunciado, otra vez como si detrás de ellos estuviera esta idea de un destino inexorable. Escúchelo por favor. Escúchelo por favor. Ahora bien, de este motivo se va a desprender el tema principal del movimiento, ¿no? Recuerda el... Escúchelo por favor. Ahora, siguiendo un principio constante en Tchaikovsky, me va a aparecer un segundo tema, un segundo tema contrastante, que en este caso, otra vez al igual que lo que señalábamos en la quinta, tiene un carácter bélico que también recuerda el carácter de la abertura en 1812, y escuchamos esta llamada como al combate tanto en los hornos como en el toque de las trompetas. Escúchelo por favor. Escúchelo por favor. Escúchelo por favor. Escúchelo por favor. ¡Gracias! 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 A este tema le sigue un segundo tema que a diferencia de los sombríos de los dos anteriores tiene un impulso ascendente, un impulso lleno de vocación, lleno de deseo, de realización, escuche. Después de regresar al primero de los temas B, Tchaikovsky termina esa sección casi en un rumor, otra vez como una especie de ruso, como lo que señalábamos al final del primer movimiento de la quinta. Y esto va a crear la atmósfera adecuada para uno de los momentos más espeluznantes de la historia de las sinfonías. Podría decir que no hay persona que no salte de su asiento al experimentar ese tremendo golpe con el que se inicia esa sección. No sé, solo recuerdo otros pasajes similares como, digamos, el final de la famosa cantata de Gustav Mahler, Das Klagen der Lied. Le juro que es muy similar a lo que sucede también en su sexta sinfonía. Aunque yo conozco las obras y sé que viene ese momento, no puedo dejar de espantarme. La idea es espantoso, ¿no? Escuche usted ese momento, ¿no? Que va a dar inicio a un tremendo conflicto, ¿no? Escuche por favor ese pasaje. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora bien, después de esa enorme agitación que se desata a partir de ese golpe, Tchaikovsky va a regresar al tema B. De tal forma que poco a poco el movimiento va terminando en una paz, en una enorme paz, donde va a suceder algo muy particular y que constituye una característica importante de esta sinfonía. No sé si alguien lo haya señalado, lo digo honestamente, no lo había leído, lo encontré analizando precisamente la obra de Tchaikovsky y va a ver a qué me refiero, porque al final de este movimiento en las cuerdas, en Pizzicati, comienza una escala descendente que se repite una y otra vez, una escala descendente y que forma parte de esta atmósfera de paz, que se complementa con lo que podríamos llamar una especie de resplandores crepusculares, por la manera en la que los metales bañan con su luz esa escena. Pero pongo ahorita sobre todo mucha atención en esa escala descendente que me parece que va a jugar un papel muy importante desde el punto de vista simbólico. Escúchelo, por favor. Escúchelo, por favor. Ahora, el segundo movimiento es uno de los hallazgos más interesantes, más bellos dentro de la música en general, no solamente de Tchaikovsky. Es un vals, pero no es el vals típico escrito en tres cuartos, un, dos, tres, un, dos, tres. Increíblemente es un vals escrito en un compás de cinco cuartos. En la música llamamos a estos compases compases de amalgama, porque se amalgaman un compás de pulso ternario con un compás de pulso binario, es decir, un compás de tres cuartos con un compás de dos cuartos, lo cual nos daría un, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos. ¿Me explico? Lo va a escuchar. ¿Quiénes han utilizado, por ejemplo, este tipo de compases en obras famosas? Bueno, seguramente conoce la suite, los planetas de Gustav Holst, y seguramente he escuchado la manera en la que comienza el planeta Marte. Yacatatam, tam, titatam, yacatatam, tam, titatam. Ahí tenemos un cinco cuartos. Yacatatam, tam, yacatam, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres. Oh, interesante. Lo cual crea una sensación de inestabilidad muy peculiar. Lo utiliza también Rahmaninov en su famoso poema sinfónico La Isla de la Muerte, ¿no? Un poema sinfónico bellísimo basado en un cuadro de Arnold Berklin, ¿no? Escúchelo también. Le vamos a pedir al maestro Simone Carpentier, que ahorita salió un momento, que lo incluya en la playlist, ¿no? Esta relación de dos con tres, ¿no? Ha tenido muchos significados a lo largo de la historia. La relación entre el plano espiritual y el plano material, sobre todo en Lejano Oriente, en la cultura china, el dos representa lo material, digo lo espiritual, y el tres representa lo espiritual. La relación entre lo masculino y lo femenino, por ejemplo, ¿no? Que sobre todo esta última posible interpretación me llama la atención porque tal vez sería una forma en la que, no sé si consciente o inconscientemente, Tchaikovsky exprese esta idea de su naturaleza sexual, me explicó, la fusión de lo masculino y de lo femenino. Además expresada, insisto, en la idea del vals, otra vez el vals con esta significación de evocación, pero también con esta carga delicadamente erótica, de pareja, no sé, me resulta muy, muy interesante. Es el vals con el que culmina Tchaikovsky toda su obra, sí, en realidad es el último vals que escribe, como le decía, ya sea fragmentos de vals en sus sinfonías, o valses completos como movimientos, o los valses también de sus ballets, no sé, o sea, muy interesante sobre todo este vals que va a tener una estructura A, B, A, una primera parte A, una segunda parte B, y se regresa a la parte A. Pero, ¿qué le parece si escuchamos el inicio de la parte A? Por favor. ¡Gracias! Ahora bien, en la parte B, en la parte central, que va a tener este carácter lánguido y evocativo, vuelve a aparecer un motivo de cuatro notas. ¡Qué interesante! ¿Me explico? Recuerda el... Yo estoy convencido de que no es casualidad, ¿me explico? Que tiene que ver con algo más que la economía de pensamiento que Tchaikovsky asimiló a través de la música germánica, por ejemplo. Escuche ese pasaje tan bello. ¡Gracias! Y después, regresamos a la parte A. Vuelve a aparecer el vals en cinco cuartos, pero ahora quisiera que pusiera atención hacia el final del movimiento, porque vuelve a aparecer esa escala descendente. Ponga mucha atención, de verdad, ahí está la escala que va descendiendo, y que me parece que otra vez es algo más que un simple recurso para darle unidad a toda la obra. Escúchelo, por favor. ¡Gracias! 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 Así termina este bellísimo movimiento, y va a comenzar un tercer movimiento, que es una de las formas de despliegue más prodigiosas que se han escrito. Recuerda, hemos dicho que las formas de despliegue son aquellas en las que el tiempo que se genera, que se necesita para generar tensión, es muchísimo mayor que el tiempo que se necesita para relajar esa tensión. Son, no sé, formas de despliegue por excelencia, por supuesto, la muerte de amor de Isolda, del drama musical cristana Isolda de Wagner. Perdón, ¿os recordará usted, por ejemplo, los pinos de la vía apia de Otorino Respigue? ¡Qué cosa tan impresionante! ¿No? Lo curioso es que este movimiento está basado en un tema de una simpleza admirable, no solamente por su fuerza expresiva, sino por su empuje lleno de un optimismo, ¿no? Recordará usted, el motivo es ¡Yam, pam, pam, pam! Nada más, ¡Yam, pam, pam! Otra vez cuatro notas, ¡Yam, pam, pam! Y el comentario es ¡Yam, pam, pam, pam! ¡Pi, pam! ¡Tim, parim, tim, parim! ¡Pam, pam! Pero la cabeza es ¡Yam, pam, pam! ¿No? Que no es una invención, cosa curiosa, de Tchaikovsky. Ahorita le voy a decir de dónde proviene. Pero lo cierto es que este movimiento, ¿no? Va avanzando sobre un ritmo de marcha de una forma victoriosa a la manera de una especie de perpetuum móvil, de un movimiento perpetuo, generando cada vez más y más y más tensión, partiendo solo de la evocación de esa cabeza, del tema, el ¡Yam, pam, pam! ¿No? Y va a ver cómo poco a poco va creciendo hasta alcanzar la forma completa del tema. Y que va a desembocar en uno de los clímax más emocionantes y luminosos de la historia de la música. Ahora, lo interesante es que Tchaikovsky tomó como punto de partida la obra de un sinfonista de su época llamado Joachim Raff, el último movimiento de su sinfonía, conocida con el nombre de El Bosque. Si usted escucha el último movimiento de esa sinfonía, se va a asombrar, porque va a decir, esto es Tchaikovsky. No, más bien Tchaikovsky, insisto, es Raff. ¿No? Pero aquí sucede algo muy interesante, lo que hemos comentado. Cómo a veces a compositores, que con todo respeto podríamos llamar de segunda división, se les pueden ocurrir ideas geniales, pero no saben después qué hacer con ellas o no tienen el talento para hacer con ellas lo que hacen otros grandes compositores o compositoras, ¿no? No me cree. Escúchelo. El maestro Simón de Carpentier la va a incluir también en la playlist, esta sinfonía de Joachim Raff. Y va a ver usted, ahí está el tema, con el mismo movimiento, ¿no? Y eso lo hacían todos los compositores. Hemos comentado que recibía el nombre desde el periodo barroco de el arte de la parodia, es decir, utilizar materiales de otros compositores o propios para generar obras nuevas. Por ejemplo, recuerda usted la obertura de la flauta mágica de Mozart, ¿no? Y recuerda usted ese motivo, No es de Mozart ¿A quién se lo fusiló Mozart? A Clementi, a una sonata Para piano de Clementi Pero pues aquí se aplica una vez más Aquello de que todos somos de barro Pero unos vacines y otros jarro Y pues aquí el vacín era Clementi Con todo respeto, ¿no? Van a ver lo que hace Clementi y van a ver lo que hace Mozart Gracias a la playlist que les va a confeccionar El maestro Simón de Carpentier De todo el mismo Cosa curiosa, aunque aquí sí no podemos Hablar a ese nivel Beethoven recordará usted el segundo movimiento De su sonata patética ¿No? El Qué bello No es de Beethoven, es de Mozart El pasaje también está en la bemol mayor Pero ¿qué hace Mozart? Mozart hace Muy bello Pero ven, o sea, de pronto Se apropia uno de otras ideas Ya habíamos hablado de eso Pero en este caso, escuche La manera en la que se inicia Este movimiento perpetuo ¡Halo! 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 Ahora bien Tarín, ¿no? Evoca otra vez su relación con Beethoven, sino que claramente es inevitable, de verdad, darnos cuenta del parecido que existe entre uno de los temas que aparecen a lo largo de este movimiento y el tema del destino de la quinta sinfonía de Beethoven, pero como aparece en el tercer movimiento de la quinta, es decir, ya con una connotación, decíamos en nuestro curso sobre Beethoven, con una connotación como de imperativo, categórico. Escuche el pasaje, va usted a escuchar clarísimamente el ya papapam, ¿no? Recuerda que en Beethoven dice el ya papapam, ya papapam, ya papapam, ya papapá, ya rapapam, que horrible, solfeo reprobado, escúchelo mejor, ¿no? Ahora bien, siguiendo este impulso victorioso lleno de optimismo, se despliega a lo largo de todo el movimiento una especie de anhelo de Tchaikovsky por triunfar sobre un destino incierto, ¿no? O más bien por asumir plenamente ese destino. Lo cierto es que nunca sabremos qué fue lo que realmente pensó Tchaikovsky al respecto porque nunca reveló cuál fue el programa personal sobre el cual diseñó la obra. Lo cierto es que este movimiento perpetuo se va abriendo paso hasta la irrupción plena del tema. Una técnica que ya había utilizado, recuerda usted, en su concierto para violín donde poco a poco va construyendo la idea hasta que después de muchos minutos explota, ¿no? La idea principal. Escúchelo por favor. Música 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 ¡Ay, ay, ay! De una aparición y de una segunda construcción hacia ese punto, que es muy, muy emocionante y también es uno de los momentos más esperados por los percusionistas, sobre todo por aquellos a los que les toca ejecutar los platillos, porque espera toda la sinfonía, casi nada más para ese momento. Recuerdo que mi primera experiencia con esta sinfonía de Tchaikovsky fue a los 16 años en la sala Nezahualcóyotl. Cuando solo existía la sala Nezahualcóyotl, ahí en el lugar donde se encuentra ahora, no había nada alrededor. Había un silencio sobrecogedor cuando uno iba a la sala Nezahualcóyotl y recuerdo que un director grandioso llamado Efraín Kurz dirigió la sexta de Tchaikovsky. Y bueno, casi me desmayo de la impresión, creo que tuve fiebre tres días por la impresión que me había provocado lo que había escuchado y sobre todo de este tercer movimiento, que no es gratuito que en muchas ejecuciones la gente pida que se repita, ¿no? Así, de bárbara. O sea, no le bastó, terminó con quemaduras de tercer grado, por lo que acaba de experimentar, pues todavía más, otra vez, ¿no? De tal forma que después de esta segunda irrupción, poco a poco Tchaikovsky va construyendo el final como una intensa, intensa forma de despliegue, al final de la cual va a volver a aparecer, ¿qué cree usted? La escala descendente. Otra vez, la escala descendente, ¿no? Escúchelo, por favor. ¡Gracias! 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 Pero que es diferente a cada uno de esos dos, es un recurso fantástico, el que usa Tchaikovsky, y que otra vez se me ocurre pensar que puede tener esta carga simbólica, la misma carga simbólica del 2 más 3 en el segundo movimiento. Ahora, pero lo que usted va a escuchar es clarísimo. Cuatro sonidos otra vez. Y el comentario. Una segunda vez. Oh, Dios mío, qué simpleza, pero qué profundidad, ¿no? Escúchelo, por favor. ¡Gracias! 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 Más tarde se repetirá, pero en los cornos. Por favor, escúchelo. ¡Gracias! 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 Y, por favor, escúchelo. Y, por favor, escúchelo. Y, por favor, escúchelo. Y, por favor, escúchelo. Que, si, por favor, escúchelo. Después de esto, aparece un segundo tema, que está derivado de la escala descendente, y que tiene toda esta connotación de desesperación, de desesperación como si uno no quisiera aceptar lo inevitable, ¿no? En ese sentido, otra vez, no puedo dejar de evocar o de hacer ciertas analogías. Pienso, por ejemplo, seguramente vio la película El séptimo sello de Ingmar Bergman, en donde recordará que un caballero a su regreso de las cruzadas regresa totalmente decepcionado porque había partido con la intención de encontrar a Dios y lo único que encontró fue la muerte, el horror, la tristeza. Y a punto de llegar de nuevo a su castillo, mientras se está refrescando con las aguas del mar, se le aparece el muerte, porque en los países del norte de Europa no es la muerte, es el muerte, el personaje es masculino, ¿no? Aparece el muerte para llevárselo, pero este personaje logra que el muerte acceda a una partida de ajedrez. Y a lo largo de la película se muestra esa partida de ajedrez. En distintos momentos aparece el muerte para continuar con la partida, porque mientras siga resistiendo, mientras siga defendiéndose este caballero, la muerte le perdonará la vida. Si vence al muerte, entonces quedará salvado. Si el muerte gana, se lo llevará. Vea, la película es fantástica. Y me refiero a este carácter como de, no me lleves. Que tal vez quedaría más claro, recuerda usted, en este lead de Schubert llamado Der Tod um Basmeschen, la muerte, o el muerte y la doncella, en el que recordará, de acuerdo a este poema de Matthias Claudius, a una joven se le aparece el muerte para llevársela. Ella le suplica que, por favor, que no se la lleve, que es joven, ¿no? Este movimiento tiene ese, este tema, este segundo tema, tiene esta carácter, escúchelo por favor. La película es una de las que, por favor, que no se la lleve, que no se la lleve, y que no se la lleve, que no se la lleve. La película es una de las que, por favor, que no se la lleve, 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 que no se la lleve. Ahora bien, a lo largo de todo el movimiento va a estar presente esta idea descendente, esta melancolía profunda, hasta que al final va a aparecer de manera muy clara pero fragmentada la escala descendente, pero a diferencia de los otros movimientos, en modo menor, es decir, ha dejado de ser luminosa, pero ahora se ha convertido en algo oscuro. No puedo tampoco dejar de evocar ese poema que me parece extraordinario de Octavio Paz, que se llama Silencio, y creo que vendría muy a colación. ¿Recuerdan? Ese poema dice, así como del fondo de la música brota una nota, que mientras vibra, crece y se adelgaza, hasta que en otra música ennudece, brota del fondo del silencio otro silencio. Aguda torre, espada, y sube y crece y nos suspende, y mientras sube caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar, y en la garganta se desvanece el grito, desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen. Uf, no puedo dejar de pensar tampoco en este cuadro bellísimo de Michelangelo Mericida, Caravaggio, donde se ve como en una composición que va descendiendo, Cristo es llevado al sepulcro, y como su mano derecha desciende, y su dedo cordial, inclusive señala hacia la oscuridad del sepulcro, como si fuera esta escala, les digo, que utiliza Tchaikovsky. Escuche, por favor, ese final. 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 Amén. Ahora bien, terminada la sinfonía en agosto de ese año, fue su hermano Modest quien sugirió el título Pateticheskaya en ruso. Les pido disculpas por mi pronunciación, pero entre los idiomas que la vida me ha dado la oportunidad de estudiar, lamentablemente el ruso no se cuenta. Ojalá la vida me diera un ancor y pudiera yo estudiarlo y pronunciar de manera correcta. Pero les decía que Modest Mussorgsky, el hermano de Tchaikovsky, sugirió el título Pateticheskaya, que si bien es cierto que equivale a la palabra patética, no tiene en ruso la misma connotación que en otras lenguas, sino que significa apasionado o emocional. Eso es lo que busca Tchaikovsky en esta sinfonía, es una sinfonía apasionada, emocional, lo cual ha dado pie a un equívoco por el cual muchos ven en el carácter melancólico, oscuro y trágico, sobre todo del primero y del cuarto movimientos, la confirmación de ese malentendido patetismo que se le adjudica, cuando en realidad los cuatro movimientos que la componen están cargados de una intensa emoción, es decir, tanto el segundo como el tercero también son patéticos, ¿no? Pero cada uno dentro de un carácter distinto, ¿no? Relacionado, suponemos, por lo que el mismo Tchaikovsky dijo, relacionado con un aspecto de su vida. Lamentablemente, su repentina muerte, acaecida apenas nueve días, nueve días después del estreno de la sinfonía, el cual dirigió el mismísimo Tchaikovsky, y en circunstancias no esclarecidas plenamente, ha contribuido a todo tipo de interpretaciones de la misma, entre las cuales una de las más aceptadas, oh Dios mío, es aquella que sostiene que la sexta es una especie de carta anunciando el suicidio del autor, ¿no? Por eso recordarán, a veces es conocida o señalada como la sinfonía del suicidio, que es una teoría más bien difícil de conciliar con las expresiones de alegría que en sus cartas Tchaikovsky, que en sus cartas Tchaikovsky celebraba, o sea, celebraba la conclusión no solamente de la obra, ¿no? Tchaikovsky decía, he terminado de orquestar mi nueva sinfonía, le escribía a su editor, y añadía, sinceramente, nunca en mi vida he sentido, me he sentido tan contento de mí mismo, tan orgulloso, tan feliz de saber que realmente he escrito algo bueno. Como le decía, Tchaikovsky mismo dirigió el estreno de La Sexta el 28 de octubre de 1893 en San Petersburgo. Dos días después envió la partitura a su editor para su publicación, y después de pedirle que agregar en la primera página la dedicatoria de la obra dirigida a su amadísimo, porque lo adoraba, sobrino Vladimir, ¿no? Davidov, le advierte, Con esta sinfonía ha ocurrido algo extraño. No es que no le guste al público, pero la gente se queda un tanto confundida con ella. En lo que a mí personalmente concierne, estoy más orgulloso de ella que de cualquier otra de mis obras. Con esta sinfonía ha ocurrido algo extraño. Con esta sinfonía ha ocurrido algo extraño, no es que no le guste al público, muy bien. Antes de que el último grano de la arena que le fuera concedida atravesara el estrecho umbral del presente para perderse en el vasto océano del recuerdo, Sócrates dedicó las horas postreras de su vida a reflexionar sobre la inmortalidad, la trascendencia y el destino final del alma. Alegoría filosófica o misterio sagrado, si tan solo supiéramos, como lo supieron Ulises, recuerda usted en la Odisea o Eneas, en la Eneida, la manera de llegar a los confines de la existencia para descender hacia ese inefable plano donde habitan las almas de los que en esta vida fueron, tal vez podríamos, si tuviéramos descender, con un poco de suerte, encontrarnos con el alma de Tchaikovsky para pedirle que nos haga la merced de revelarnos aquello que en verdad quiso decir con su famosa sexta sinfonía. Déjeme decirle que, pues, no siempre el destino es un algo desconocido que paciente pero inexorablemente nos aguarda en un punto del camino de la vida, sino tal vez un algo que hacemos madurar con nuestros actos y que solo espera el momento indicado para caer. Nueve días después del estreno de la sexta, la vida de Tchaikovsky se apagaba, llevándose el misterio de su verdadero significado. Investigaciones más o menos recientes han revelado que es muy posible, insisto, que se haya suicidado Tchaikovsky, pero que seguramente haya sido el resultado, como le digo, de que el destino lo alcanzó, sus acciones lo alcanzaron. De acuerdo a esta investigación llevada a cabo por Alexandra Orlova, un pariente del zar, un familiar del zar, en aquel entonces Alejandro III, ya había sido asesinado Alejandro II, un pariente del zar le había enviado alzar una carta denunciando el comportamiento poco moral de Tchaikovsky, sobre todo en relación con un miembro joven de la familia real. Tchaikovsky era considerado el compositor más importante de la historia de la música rusa, era una personalidad que solo encontraba su paralelo, por ejemplo, en Tolstoy, el gran escritor, ¿no? Y quien tenía que hacer llegar la carta al zar era un excompañero de Tchaikovsky de la Escuela de Jurisprudencia. Recuerden uno de los primeros programas que comenté que Tchaikovsky estuvo nueve años en la Escuela de Jurisprudencia de San Petersburgo. En esa escuela era común precisamente la homosexualidad, pero digamos era algo que se callaba. De tal manera que este compañero de Tchaikovsky, al saber el contenido de la carta, se comunicó con los demás amigos de generación, compañeros de generación de Tchaikovsky, y todo parece ser que le hicieron una especie de juicio sumario. Lo que buscaban al parecer era evitar que saliera a la luz precisamente toda esta serie de costumbres de la Escuela de Jurisprudencia, lo cual hubiera redundado en el desprestigio de la misma y en el de muchas otras personas. Y se sabe que hubo una reunión en la cual asistió Tchaikovsky, de la cual salió absolutamente alterado, porque al parecer lo que se le planteó fue que la única manera en la que Tchaikovsky podía poner a salvo su prestigio, su reputación, era suicidándose y de esa manera evitando que la carta llegara al zar, es decir, ya no tenía sentido que llegara. Si Tchaikovsky no lo hacía, seguramente lo que le esperaba era la vergüenza, la ignominia, el desprestigio, el repudio social, y pues ya había sufrido bastante Tchaikovsky en ese sentido. Se dice que salió de su casa, llegó y pues al parecer bebió lo que se supone que es arsénico, que le dieron los mismos compañeros, y tuvo una agonía de algunos días bastante dolorosa. Lo que comenzó a despertar las sospechas de los historiadores fue el hecho de que se supone que Tchaikovsky había muerto de cólera. Estaba en sus últimos días, en sus últimas etapas, una epidemia de cólera, precisamente en San Petersburgo. Pero les digo que lo que llamó la atención fue el hecho de que el cuerpo de Tchaikovsky se expusiera públicamente, cuando que por lo general los cuerpos de los muertos por cólera eran enterrados lo más pronto posible para evitar contagios. Es más, el mismo Rinsky-Korsakov, si mal no recuerdo, evoca cómo algunas personas se acercaron a besar el cuerpo de Tchaikovsky, lo cual no hubiera estado permitido si realmente hubiera muerto de cólera. En fin, es una teoría, jamás se podrá comprobar. En esta investigación que hace Alexandra Orlova hay testimonios muy interesantes. Pero en todo caso, no deja de ser doloroso. Tchaikovsky muere a los 53 años, cuando había alcanzado niveles de expresividad que hacían presagiar la creación de obras todavía extraordinarias. No sé, eso ya cae en el terreno de la especulación que hubiera sucedido si Beethoven hubiera completado su décima sinfonía, si Mozart no hubiera muerto tan joven, si Schubert no hubiera muerto a los 31 años, no sé, si Pergolesi no hubiera muerto a los 26 años, ¿no? En fin, lo triste es que de esta manera se apagó la vida de uno de los más grandes compositores. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, de esta manera llegamos al final de este viaje. No puedo dejar de sentir una profunda tristeza, una profunda melancolía, sobre todo por la enorme cantidad de cosas que se quedan en el tintero. Anécdotas, análisis, comentarios, relaciones con otras obras, con otros compositores. Pero, pues, más bien creo que yo debería de expresar no tristeza, sino una profunda gratitud por haber tenido esta oportunidad de compartir con ustedes algunas de las cosas que sé. No me queda más que, primero que nada, por supuesto, agradecer la bondad de su atención, de su compañía, el que me hayan seguido a lo largo de esta aventura. Por supuesto, quiero agradecer a mi queridísima Mirna Ortega una vez más por la invitación, por su paciencia, por su confianza. Podría decir, de verdad, por la manera tan amorosa en la que me ha cobijado a lo largo de todo este proceso. Quiero agradecer, por supuesto, a Edgar, que es el que ha coordinado también todos estos programas. También ha sido muy paciente conmigo, al igual que mi querida licenciada Gaby, Gaby Jiménez. Y, por supuesto, como siempre, a mi queridísimo Héctor González Pliego. Les he dicho que es mi ángel guardián. Quiero agradecer muy especialmente la colaboración y la participación, la asesoría del maestro Simone Carpentier. Pero, bueno, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y, pues, en este caso, pues sí, así es. Pero no me queda más que desearle que disfrute estos programas y que, pues, ojalá nos veamos en algún otro momento del camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!